¿Qué tal mientes de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Emma, Cristobal, en esta ocasión hablaremos sobre la historia de Panamá, los puntos más sobresalientes. No se olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Cabe resaltar que estamos grabando los videos desde casa por la situación que estamos viviendo, así que arrancamos. Antes de iniciar con nuestra historia como país, les voy a hablar dónde estamos ubicados y quiénes son nuestros vecinos. Al Norte, tenemos el Mar Caribe, al Sur, el Océano Pacífico. Al Este, la República de Colombia, y al Oeste, la República de Costa Rica. En Panamá, contamos con uno de los cafés más caros del mundo, también exportamos guineo, tambur o banana como ustedes lo conocen. Tenemos el sombrero pintado declarado patrimonio inmaterial por la UNESCO en el año 2017. También contamos con el parque eólico más grande de Centroamérica el cual abastece a más de 100.000 familias panameñas. Tenemos el parque nacional Darien declarado patrimonio de la humanidad en el año 1981 el cual es el hábitat de nuestra ave nacional y ya que mencionamos a nuestra ave nacional les vamos a dejar el link debajo en la descripción para que vean el video sobre el águila arpía. En la provincia de Colón tenemos la zona libre de Colón la cual es la segunda zona más grande a nivel mundial y ya que mencionamos a la provincia de Colón también les voy a hablar sobre los congos declarado patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO en el año 2018 y aunque muchos digan que no es así es la tierra donde nació el reggae en español. No puedo terminar de hablar de los atractivos en mi país sin antes mencionar que contamos con la primera ciudad fundada en el litoral pacífico y nuestro canal el cual es el mayor atractivo del país. Ahora si arrancamos con nuestra historia desde la llegada de los españoles. Y ahora vamos a remontarnos al filo 16 exactamente en 1501 cuando Rodillo Balbán de Bastida llega al Istmo de Panamá, recorriendo toda la costa de Venezuela, Colombia y el vuelco de Brabán y así mismo se habla de lo que conocemos hoy como la comarca comunitaria. Hizo todo su recorrido por la costa y llega a nombre de Dios. Con él venía Vasco Núñez de Balboa. Tuvo que partir porque sus naves sufrieron el ataque del molusco llamado Broca. En 1502 en su cuarto viaje Cristóbal Colón recorre las costas del Caribe, exactamente por lo que hoy conocemos Veragua y llega hasta la provincia de Colón, exactamente Portobelo. Como les había mencionado Vasco Núñez de Balboa venía con Rodillo Balbán de Bastida, ese es el que es Anelín y así llega hasta el Darío, fundando así la primera ciudad llamada Santa María la Antigua del Darío en 1502. El 25 de septiembre de 1513 Vasco Núñez de Balboa visualiza un nuevo mar al cual llamó el Mar del Sur. En 1514 llega a Panamá Pedro Arias Dávila, quien en 1519 funda la primera ciudad en el litoral pacífico. En el mismo año es decapitado Vasco Núñez de Balboa, es acusado de conspiración contra la corona española. En 1532 Francisco Pizarro conquista el Perú. El oro extraído del Perú era transportado a Panamá por el Océano Pacífico, a través del Istmo por mula, botes y navíos, por el Camino Real y Camino de Cruces. En 1668 el pirata inglés Henry Morgan llega a la ciudad de Portobelo, la cual es atacada y regresa a su tierra natal. Tres años después regresa con 37 navíos. Nueve días después ataca la ciudad de Panamá. Juan Pérez de Guzmán, capitán general, da la orden de que incendien el depósito de armas. Esto ocasiona una gran explosión e incendia gran parte de la ciudad. En 1671 se mudan 10 kilómetros al suroeste y se funda la nueva ciudad de Panamá, que conocemos hoy como el casco antiguo. El 10 de noviembre de 1821 se trae grito de independencia en la Villa de los Santos por Rufín Alfaro. No se hace oficial hasta el 28 de noviembre del mismo año en la ciudad de Panamá. Oficialmente nos independizamos de España y nos fuimos a la Gran Colón. En 1831 el gobernador de Panamá José Domingo Pinar estaba confrontando problemas con el gobernador de Veraguas José Fábregas. Pinar viaja a Veraguas y deja encargado a un coronel venezolano llamado Juan Eligio Alsurú. Con la ausencia de Pinar, Alsurú se declara presidente de Panamá y declara al Istmo un estado independiente de la Nueva Granada. El gobierno central de la Nueva Granada nombra a Tomás Herrera como comandante general del Istmo. El comandante Herrera tenía órdenes de destituir a Alsurú. Luego de una fuerte batalla, Alsurú fue derrotado y fusilado. Ya en 1835 Estados Unidos estaba interesado en Panamá con la idea de construir un canal interociano. En noviembre de 1840 se declara la independencia de Panamá y Nueva Granada. Tomás Herrera crea el estado del Istmo. En 1841 el general Tomás Cipriano de Mosquera gana la guerra civil y anexa a Panamá a la Nueva Granada. En diciembre de 1846 se firma el tratado mayarismo-bíblico por Estados Unidos y Colombia. El tratado le daba potestad a Estados Unidos intervenir en tierras panamá. En 1848 se descubre oro en California. Nuestro país es utilizado como una ruta de tránsito por los viajeros. Se utilizaba la antigua ruta que usaban los españoles. En 1855 empieza la construcción del ferrocarril transísmico por el Tratado Espíritu en Paredes. El 28 de enero de 1855 inaugura el ferrocarril transísmico. En 1856 se da el incidente de la tajada de sandía. Exactamente el 15 de abril de ese año entre civiles estadounidenses y civiles panamericos. En 1878 conceden a los franceses el derecho de construir un canal a través de líneas. Fernande Lecet es el promotor principal de la construcción del canal. En 1880 inicia la construcción del canal por parte de los franceses. No es hasta nueve años después donde se declara un fracaso. La compañía universal se declara en quiebra. A eso le sumamos las malas condiciones del terreno, la piedra amarilla y la malaria. La guerra de los mil días fue la última guerra civil de Colombia entre liberales y conservadores. Fue la guerra más larga que cobró más de 100.000 vidas. Llegó exactamente 1.130 días. Del 17 de octubre de 1899 hasta el 21 de noviembre de 1902. Con victoria conservadora. En 1901 se firma el Tratado Hyde-Pouserforts entre Estados Unidos y Colombia. Dicho tratado le da la posibilidad a Estados Unidos de construir un canal interesante. La finalización a las negociaciones entre Estados Unidos y Colombia. Este tratado le daba derecho soberano a Estados Unidos por 100 años. El 15 de mayo de 1903 fusilan a Victoriano Lorenzo en la plaza de Francia. El 12 de agosto de 1903 el Senado colombiano rechaza el Tratado Gerrano. El 3 de noviembre de 1903 oficialmente se separa Panamá de Colombia y su primer presidente fue Manuel Encarnación Amador Guerrero. En 1904 inicia la construcción del canal interoceánico por parte de los estadounidenses. En 1908 se dan las primeras elecciones en Panamá. Sus candidatos eran Ricardo Arias y José Domingo Bobaldía. Ricardo Arias se retira y queda ganando José Domingo Bobaldía la presidencia. En 1911 se da el primer censo de población arrojando un total de 340.000 habitantes aproximadamente. El 15 de agosto de 1914 oficialmente inauguran el canal de Panamá. El 9 de enero de 1964 se da un incidente entre estudiantes panameños y militares estadounidenses el cual se denominó el Día de los Mártires. El propósito de los estudiantes era guisar la bandera panameña en la zona del canal. El 11 de octubre de 1968 da un golpe de estado Omar Torrijos Herrera y Boris Martínez Derrocando el gobierno de Arnulfo Arias Madrid y estableció un gobierno provisional encabezado por José María Pinilla y Bolívar Urrutia. El 7 de septiembre de 1977 se firma el tratado Torrijos-Carter entre el presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter y el jefe de estado el general Omar Torrijos. Este tratado traspasaría el canal a manos panameñas y recuperaría la soberanía de la zona del canal el 31 de diciembre de 1999. El 31 de julio de 1981 fallece el general Omar Torrijos Herrera a causa de un incidente aéreo. En 1984 Nicolás Ardito Barleta asume la presidencia de Panamá y es acusado de fraude electoral. En 1985 Hugo Espadafora hace fuertes declaraciones contra Manuel Antonio Noriega y los acusos de narcotráfico. El 13 de septiembre de ese mismo año es encontrado decapitado Hugo Espadafora en la provincia de Chiriquí. Nicolás Ardito Barleta inicia investigaciones sobre la muerte de Hugo Espadafora y automáticamente es destituido por la Guardia Nacional. Arturo del Valle asume la presidencia y ese mismo año Noriega transforma la Guardia Nacional en las fuerzas de defensa. En 1987 el coronel Roberto Díaz Herrera acusa a Noriega de ser el responsable de la muerte del general Omar Torrijos y de Hugo Espadafora. Además expuso a Noriega con los varones de la droga. Estas declaraciones lanzaron al país a la peor crisis política de la historia. Una cruzada civilista se revela contra el régimen militar. Estados Unidos conversa con Noriega para su retiro voluntario y él se niega. El 5 de febrero de 1988 Estados Unidos acusa a Noriega de narcotráfico. En mayo de 1989 los candidatos de las elecciones fueron brutalmente golpeados y asaltados. El 15 de noviembre de 1989 la Asamblea Nacional nombra a Noriega jefe de Estado. Y Noriega en sus primeras declaraciones da indicios de una guerra entre Estados Unidos y Panamá. En la madrugada del 20 de diciembre de 1989 más de 26 mil soldados estadounidenses invaden la ciudad de Panamá. El propósito del estadounidense era capturar al general Noriega. Noriega tomó asilo en la anunciatura hasta el 3 de enero de 1990 cuando se entregó a los militares de Estados Unidos. El 31 de diciembre de 1999 se hace oficial el Tratado Torrío-Cárter. El 22 de octubre de 2006 aprueban el referéndum sobre la ampliación del canal. Panamá para beneficiarse de la alta demanda y del aumento de los buques de carga inicia la construcción de la ampliación del canal en 2009. El 26 de junio de 2016 se inaugura la ampliación del canal de Panamá. La ampliación del canal ha sido el último acontecimiento más importante que ha tenido Panamá. Y de esta manera llegamos al final del video. Espero que les haya gustado y si es así por favor nos regalan un like. Si tienen alguna pregunta con respecto a los temas del video por favor déjense comentar y con gusto les respondemos. Síganos en nuestra cuenta de Instagram y no olviden suscribirse a este canal. Y antes de despedir este video quiero mandarle un saludo a mi hijo Christopher Hill. Te quiero mucho. También un saludo para Willy que estuvo en la cámara. Frankie que también estuvo por ahí. Mi gente quédense en sus casas, cuídense, tomen las medidas de salud y nos vemos en el próximo video. Y le mando un saludo a Junior. Bye.